Tres semanas en el año usamos la escarapela Es el mar loco uno y julio honrando hacia nuestra tierra El 25 de mayo de 1810, el valor de nuestros criollos puso en huida al Virrey Y cada 20 de junio todo el país bien recuerda a Belgrano que en Rosario creara nuestra bandera La carrera de la patria, sol blanca y azul celeste Qué lindo es ser argentino y qué genial que es tu gente ¡Viva la patria! Y hay en la mitad del año un día de gran trascendencia Ese es el 9 de julio, día de la independencia San Martín, Belgrano y Güeme fueron soldados guardianes De nuestra patria insipiente que comenzaba a ser grande Nuestra patria es nuestra madre, por eso tanto la amamos Y todos somos sus hijos, por eso somos hermanos Chacarera de la patria, sol blanca y azul celeste Qué lindo es ser argentino y qué genial que es tu gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!